Que onda gente, espero estar muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1 En este video vamos a ver como subir de nivel rápidamente nuestros niveles en invasión ¿Por qué? Porque esto después lo vamos a necesitar para subir a nuestros personajes en las maestrías Así que en este video nos vamos a enfocar en como subir hasta nivel 30 en lo que es invasión Y no tenemos que tampoco jugar toda la invasión para hacerlo Obviamente si jugamos toda la invasión vamos a subir buenos niveles como hasta el 20 y algo por ahí Probablemente el 28 o así, pero si queremos subir antes vamos a hacer lo siguiente Primero que nada vamos a empezar en la mansión de Johnny Cage Esta es la aldea Fengyang, va a ser la primera meseta que vamos a completar Completamos la segunda aldea, la segunda meseta perdón que sería Festival de Sondo Y en la Academia Wushi es una de las mesetas donde vamos a tener una de las formas para subir de nivel Aquí, justamente aquí es donde se empieza en la Academia Wushi, aquí donde estoy Entonces vamos a avanzar para acá Vamos a llegar acá Y aquí vamos a tener con Collector unas compras Tenemos estas tres compras de aquí Que esta dice obtienes 50 de XP de invasiones Obtienes 100% de XP de invasiones Y esta dice gana un nivel de invasiones Sinceramente esta me parece que no es la mejor Vamos a utilizar a cualquiera de estas dos Lo único malo de estas formas de subir de nivel es que solamente podemos comprarlo cada hora Compramos este y tenemos que esperar una hora para poder comprar otro cuerno de dragón Al igual como con el núcleo de Nenra blanco Todos son una hora Así que, vean Vamos a comprarlo Ah, necesito borrar algo de inventario primero Esto, lo que sea, está bien Como pueden ver soy nivel 26 y tengo un cuarto de nivel Aquí vamos a comprar el cuerno de dragón Y ahora, justamente acá Lo vamos a utilizar Y como pueden ver Subí hasta nivel 30 Con solamente el cuerno de dragón Subí 4 niveles enteros Para lo que sería lo que es el nivel de invasión Cuando estamos recién empezando y compramos esto No nos va a subir obviamente hasta nivel 30 Entonces, ¿qué otra forma tenemos para subir de nivel rápidamente? Si llegamos hasta la colonia Tarkatana Tenemos una parte en donde es un desafío de fuerza Que ahorita les voy a enseñar cómo llegar Este es el inicio de la colonia Tarkatana Obviamente tenemos que ir completando todas estas casillas Conforme vamos jugando Vamos a pasar por todo esto Y ahorita llegaremos a una casilla Que es un desafío de fuerza Completando ese desafío de fuerza Les pueden dar desde 24 de experiencia Hasta 72 A mí me han dado 72 varias veces seguidas Entonces llegamos hasta acá Pasamos todo este camino Seguimos por aquí Bajamos Seguimos por acá un poquito más Pasamos esta torre de aquí Vamos para acá Y cuando lleguemos aquí ¿Qué tenemos que bajar? Vamos a la derecha Una vez yendo hacia la derecha Aquí vamos a tener esta prueba de fuerza Haciendo esta prueba de fuerza Nos van a dar experiencia Yo ya soy nivel 30 Acaban de ver cómo subía nivel 30 Pero básicamente lo que hacemos es Rápidamente completar este desafío de fuerza Y lo que va a hacer es darnos Como les digo Desde 27 de experiencia Hasta 72 de experiencia Entonces completando esto Dos o tres veces máximo Subimos todo un nivel Aquí ya no pueden ver exactamente la experiencia Pero les aseguro Que usando esta prueba de fuerza Varias veces Van a poder subir rápidamente de nivel Entonces vamos al inicio A comprar lo que es el cuerno de dragón Nos sube algunos niveles No nos va a subir hasta el nivel 30 Nos puede subir 4 o 5 niveles Y de ahí venimos aquí Y repetimos este desafío de fuerza Muchas veces Hasta que lleguemos a nivel 30 Y créanme No es aburrido No es tardado Vamos a subir rápidamente Y así vamos a poder llegar a nivel 30 Rápido en lo que es Los niveles de invasión Para después poder Pasar todo mucho más rápido En invasión Y además poder subir Las maestrías De nuestros personajes Pero bueno gente Espero les haya gustado el video Espero les haya servido Ahí saben que si les gustó Y les sirvió Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren más contenido Twitch.tv O NANDASULFATEG Onde hago streaming de los juegos En TikTok me encuentran Como ZulfateG Y en Instagram Como Dansulfate Si son nuevos Si les gustó el contenido Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen notificaciones De todos los nuevos videos Nos vemos en otro video Adiós 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 Adiós